Hola patriotas, bueno, ustedes saben que últimamente Raúl Alarcón, porque decirle Florcita Motuba es como verlo así como un tipo simpático, pero como hemos dicho ha sido también parte de este grupo, que este ni siquiera es político, pero ha sido parte de este conglomerado que con su voto ha construido a la degradación paularina de las normas valóricas de nuestro país, de las normas morales, de los temas que tienen que ver con que Chile sea un país grande. Él, Florcita, que lo vamos a llamar de aquí en adelante Raúl Alarcón, ha participado con su voto en muchas leyes decadentes para nuestra patria, por lo tanto, él obviamente fue de los que promocionó también la idea de una nueva constitución. Ahora ustedes saben que él anda metido en un lío porque está acusado de abusos contra una dama. Entonces, la comisión de ética, que es la que tiene que ver este tipo de situaciones para los honorables, le aplicó una sanción absolutamente como novedosa, según ellos llaman, y esto en contra del diputado Raúl Alarcón, alias el Florcita Motuba. Y la sanción que se le aplicará es que se le descontará cerca de dos millones de pesos. La instancia consideró de gravedad la filtración de fotos íntimas hechas por el legislador, que además es investigado por el Ministerio Público. Recordemos que Florcita Motuba está siendo, Raúl Alarcón, alias Florcita Motuba, chapa Florcita Motuba, está siendo investigado por el Ministerio Público por este tema de los abusos contra una dama. Ahora, la comisión, como les digo, de ética de la Cámara de Diputados, aplicó esta sanción que obliga al parlamentario a pagar dos millones de pesos. El ex miembro del Partido Humanista, que al comienzo decíamos que él se había retirado del Partido Humanista, pero después se supo finalmente que era Pamela Gillen la que estaba detrás y le tiene que haber dicho, oye, Florcita Motuba, piérdete por un tiempo el Partido Humanista, que nos contaminas. O sea, ya el hecho de que Pamela Gillen le diga que él y Florcita Motuba contaminaba bastante última esa situación, no es así. La instancia determinó que el legislador, que es indagado por el Ministerio Público por abusos y difusión de material privado tras una denuncia de su expareja, tendrá que pagar una multa cercana a los dos millones de pesos correspondiente al 30% de su dieta parlamentaria. 30% de su dieta parlamentaria, yo creo que es mucho menos, porque no creo que Florcita Motuba 30% sería, ¿cuánto? Si ganara 7 millones de pesos, una cosa así, y él gana mucho más de su dieta parlamentaria, pero aquí aprovechan de bajar un poco lo que ellos ganan, porque todos sabemos que un parlamentario fácilmente saca sobre 15 millones de pesos todos los meses, con los bonos, con los viáticos, con las asignaciones que les da y con las cosas que son ocultas, que son las que más les dejan lo más probable. El parlamentario tendrá un plazo de cinco días hábiles para solicitar a la comisión la reposición de la sanción tras ser notificado de la misma el día viernes. De no apelar, se aplicará la multa en el sueldo de este mes. Increíble, acá uno dice que ya considerando que esto que ellos digan, que el 30% del sueldo que gana Raúl Alarcón o un diputado son 2 millones de pesos, esa es una gran mentira, porque todos sabemos que gana mucho más. El 30% sería algo así como si el diputado ganara 7 millones y todos sabemos que pasan largamente los 15 millones, pero a lo que oyo es increíble que el 30% de este sueldo que ellos quieren dar a conocer sean 2 millones de pesos y que a Florcita Motua le puedan sacar 2 millones correspondientes al 30% de su sueldo, siendo que Florcita Motua en su vida ha visto tanta plata, yo creo, en el último tiempo. No es así, no creo que haya visto. Lo más sensato que tiene que hacer Florcita Motua es quedarse tranquilito, esperar que pase su periodo parlamentario, irse con esa platita que le afanó a todos los chilenos, que le afanó al Estado chileno, irse a vivir sus últimos años de vida tranquilo con la inmensa plata que ganó. Es decir, fácilmente se embolsilló, no sé, cerca de un millón de dólares en estos cuatro años de Florcita Motua. Así que con eso tendría que pagar sus últimos años, tal vez. La decisión de los diputados de la instancia se tomó tras considerar grave la difusión de fotos íntimas suyas y de su ex pareja, publicadas en el estado de WhatsApp del cantante. Ponen acá el cantante conocido como Florcita Motua, bueno, y no es diputado de la república. Acá ponen cantante conocido como Florcita Motua, bueno, pero si cantante, ¿qué es? Y que Florcita Motua no canta ni en la ducha, es decir, y tampoco, ni siquiera es político. Como decía Iván Moreira en un programa, decía que Florcita Motua políticamente es cero y eso es algo real y tenemos que reconocérselo a Iván Moreira, que es un tipo bastante ahí de doble careta, no es así, pero en este caso dio una definición correcta de lo que es en política Florcita Motua es cero. A partir de ello se estableció dividir los hechos y así aplicar esta doble sanción con los castigos más altos que establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, la instancia acordó revisar la normativa para fijar en el futuro sanciones más altas en casos similares. Teniendo todos los antecedentes a la vista, la Comisión de Ética y Transparencia ha resuelto aplicar al diputado Florcita Alarcón Rojas por la difusión de fotografías íntimas propias, la medida disciplinaria de censura, es censurado el payasito Florcita Motua, y la pena anexa de un 15% de la dieta mensual en forma concurrente por la difusión de fotografías íntimas de terceros, sin su consentimiento se aplicará una segunda medida disciplinaria de censura junto a un segundo descuento en su sueldo de otro 15%, lo cual hace un 30% que le van a sacar del sueldo a este tipo que no tengo idea, yo no tengo idea que hace este tipo en la Cámara de Diputados y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Bueno, finalmente le van a aplicar un 30% de multa de su dieta mensual, de su dieta, o sea, nunca había comido tanto, Florcita Motua. Esto lo explicó el presidente de la instancia Bernardo Berger, independiente ex Renovación Nacional. El legislador señaló que se ha estimado que cabe acumular ambas faltas cometidas por el diputado al tratarse de conductas distintas, claramente diferenciables, que infringen gravemente las obligaciones impuestas a la investidura del cargo. Bueno, si acá la investidura del cargo, recordemos ese viejo dicho que el hábito no hace al monje y el otro que dice que el mono, aunque se dista ese hábito, no se queda. En este caso, por ejemplo, Rosita Motua, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Marisela Santiballe, Pamela Giles, no por el hecho de ser honorables, son dignos de ser llamados honorables. Es decir, en todos estos casos se aplica ese dicho de el hábito no hace al monje. Tener el cargo de diputado para esta persona no los convierte en honorables porque ellos finalmente siguen siendo los mismos de siempre y no son precisamente muy honorables que digamos. Así que finalmente Florcita Motua va a tener que pagar dos milloncitos de pesos, a lo mejor un coscorrón también y seguir allí no haciendo nada, absolutamente nada y ganando más que muchos de los chilenos que trabajamos en esta patria. J.K. Juan Carlos Gómez Escobar 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 J.K. Juan Carlos Gómez Escobar